Este es el tercer año donde hilamos justamente las ideas y las ganas y el arte y contamos a través del arte textil. Así que la propuesta para este año es convertirnos en nudo, en aguja, en hilo, encarnarlo, encuerparlo y construir entre todos una red, una gran red que nos sostiene, donde nos podemos, podemos acunarnos también, podemos guardarla y anudar. ¿Qué queremos anudar? Eso es lo que venimos también como a reflexionar en estos encuentros. Y hoy aquí, bueno, nuestra primera prueba, a ver cómo nos sale, ¿no? Creo que bien, porque justamente de eso se trata, de poder construir colectivamente. Y quienes están participando, bueno, jóvenes que sí, apostamos a que se continúe esta tarea, de recordar, de conmemorar, de hacer partícipe, de hacer, de construir. El día jueves por la mañana vamos a acompañar la conmemoración del Día de la Memoria, la Verde y la Justicia en la Feria Agroecológica que sucederá en los jardines del Centro Cultural. Y ahí estaremos como pueblo que nos haya pasado en primera persona el terrorismo de Estado por encima. Porque sí necesitamos conocer nuestros derechos, sí necesitamos saber quiénes somos y de dónde venimos, sí necesitamos el tesoro de nuestra historia, no tenerlo escondido ni negado, necesitamos que esas palabras de nuestra historia estén vivas en nosotros porque nos las contamos unos a otros y nos escuchamos como pueblo y defendemos lo que pensamos y nos animamos a decir de dónde venimos y qué pensaron los que estuvieron antes que nosotros y qué ideales defendieron. Es muy emocionante estar charlando de esto, por ejemplo, acá. La universidad pública, gratuita, ejemplo en el mundo. En un país donde hay una secundaria obligatoria, secundaria obligatoria que por ejemplo nuestras nuestras 30.000 lucharon para que esto exista, no nació de un huevo, no fue casualidad. Tenemos salud pública también por lo mismo, tenemos derechos de los y las trabajadores que fueron construidos con luchas de generaciones enteras de laburantes y eso es un orgullo para nosotros y es un orgullo también escucharnos, recordarlo. Pueden llevar las remeritas para convertirlas y transformarlas y si no pueden y tienen ganas de ir y comprar un ovillo de totura, pues también lo pueden hacer. Nos lo pueden acercar ahí en la Feria Agroecológica o el viernes en Carmen de Patagones que también vamos a estar a las 17 horas, ¿verdad? En la Plaza 7 de Marzo, 17.30 y el sábado vamos a estar en la Casona de la Memoria, Eduardo Bacci Cironi, compartiendo la vigilia, que también hay otra paradoja, así como la tijera en este caso corta para construir la casona, que fue un lugar donde se practicó el terrorismo de Estado. Bueno, ahora es una casa de la memoria que honra la vida, defiende las libertades.